Comenzando el día con Dios. Esta es la palabra del día de hoy. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 al 9 dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amado Señor, cuán hermoso es tu amor, nos has enseñado con el ejemplo y no con palabras. Con amor eterno nos has amado, que con ese amor en nuestras vidas, podamos amar a cada persona que nos rodea. Dios bendiga su día. Amado Señor, cuán hermoso es tu amor.